Estuvimos demasiado tiempo encerrados, semanas, meses, años, pero eso tiene que cambiar, hace cuanto que no te inspiras, hace cuanto que no le das un respiro a tu creatividad, nuestras voces deben recargarse y ser escuchadas como nunca antes, es tiempo de volver a conectarnos, de volver a escucharnos, de volver a inspirarnos, dale alas a tu voz, lánzala al viento y deja que llegue a donde tenga que llegar, si la voz es tu elemento, haz lo que tengas que hacer, pero tienes que estar ahí, Voice Masters, Congreso Internacional de la Voz, quinto aniversario, Cancún, México, Inspírate.